Lectura del Segundo Libro de los Reyes También marcharon 50 hombres de la comunidad de profetas y se pararon frente a ellos a cierta distancia. Los dos se detuvieron frente al Jordán. Elías cogió su manto, lo enrolló, golpeó el agua. El agua se dividió por medio y así pasaron ambos a pie en juntos. Mientras pasaban el río, dijo Elías a Eliseo, pídeme lo que quieras antes de que me aparte de tu lado. Eliseo pidió, déjame en herencia dos tercios de tu espíritu. Elías contestó, no pides nada. Si logras verme cuando me aparten de tu lado, lo tendrás. Pero si no me ves, no lo tendrás. Mientras ellos seguían conversando por el camino, lo separó un carro de fuego con caballos de fuego y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba, Padre mío, Padre mío, carro y auriga de Israel. Y ya no lo vio más. Entonces agarró su túnica y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías. Se volvió y se detuvo a la orilla del Jordán. Y agarrando el manto de Elías, golpeó el agua diciendo, ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde? Golpeó el agua, el agua se dividió por medio, y Eliseo cruzó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas de tu tabernáculo, frente a las lenguas pendencieras. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, sean fieles. El Señor guarda sus leales y paga con creces a los soberbios. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Amén al Señor, sean fieles. 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 en mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrado por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre, que vea en lo secreto, te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Verbum Domini Vos Gimit Christe Nuestra primera lectura de hoy nos presenta la asunción de Elías, el profeta. Y se trata de una gran recopilación de una serie de historias acerca de Elías. Recuerden que comienza cuando él se enfrenta al pueblo porque adoran a Baal. Baal era el dios de la tormenta y él es a quien los paganos oraban para que lloviera. Él luchaba contra su hermano, el mar, quien también era Dios. Así como entre los griegos, tenían Poseidón y los romanos adoraban a Neptuno, el dios del mar. Ellos adoraban a Yaman, dios del mar. Y en la lucha, en la pelea, Baal tomaba agua fresca de su hermano y la llevaba a la tierra. Y a medida que se desarrolló esa adoración, había dos cualidades que lo volvían peor y peor. Uno, que sacrificaban a sus hijos, especialmente a sus bebés varones. Solían matar bebés varones para sacrificar con la esperanza de prosperidad. No muy diferente a nuestra cultura. Miren la manera en que prometen a las mujeres que si matan a sus bebés en el vientre materno, entonces les irá mejor. Podrán terminar sus estudios y conseguir un buen trabajo y no tendrán que tomar licencia de maternidad y podrán ser prósperas igual que un hombre. Y no, no es así. La dignidad queda destruida por tal acto. Pero no es diferente que la adoración a Baal. Y el segundo es que también celebraban, como era un dios de la fertilidad, solían celebrar a Baal con orgías, nada más para inducirlo a que empiece a traer la lluvia. Algunos políticos instan tal comportamiento repartiendo profilácticos y cosas así cuando están en campaña. Así como dice la Biblia en el libro de la Iglesia Estés, capítulo 1. No hay nada nuevo bajo el sol. Y la otra cosa también que es muy importante es que al ir en contra de Baal, Elías, como escuchamos en algunos de mis propios comentarios en la forma en que la política funciona, también necesariamente significaba tener que ir en contra del rey y reina de Israel. La reina era Jezebel. Y su esposo, Ahab, se casó con ella. Una fenicia, una cananita, como alguien que vino a Israel, como alguien que no solamente adoraba a Baal, sino que era misionera de Baal, quien mataba a los profetas del Señor Dios, excepto Elías, y quien trataba de imponer la adoración de Baal al tener profetas de Baal, recibiendo paga de parte del gobierno. Y en este gran evento de su asunción, cuenta cómo él había derrotado a los profetas de Baal, y entonces, en nombre del Señor, reza pidiendo lluvia. Y recibió lluvia porque acude al Señor. En el nombre del Señor, él detuvo la lluvia durante tres años y medio, y luego en el nombre del Señor, él llamó la lluvia para que regresara. Porque no se trata de cualquier Dios, que es una tormenta. Uno no deifica la naturaleza. Uno entiende a la naturaleza con la mente, y uno coopera con las fuerzas de la naturaleza. El Señor Dios creó la naturaleza. Ninguna de las cosas de la naturaleza deben ser deificadas. Cuando se hace, vemos exactamente lo que le pasa a los que adoran a Baal. Vemos las historias de los dioses de la antigüedad, las historias de sexo y violencia. Lean alguna de esas historias y vean cómo esas dos cosas dominaban el control de la naturaleza. Y ella manipulaba a su esposo, que era más débil que ella. El nombre de ella a propósito, Jezebel, significa Ezebul, Ezebul, donde está el príncipe Baal. Ese es el nombre de ella. Y Elías derrota a Haz, los profetas y Jezebel. E incluso hace un giro a un nuevo rey, el general Jehu, quien mata a Haz en batalla. Y cuando Jezebel es derrotada, reconoce que viene, ella trata de seducir al general. Su esposo acaba de morir en batalla. Y ella va a la ventana y trata de seducirlo. Él la tira por la ventana y ella muere. Donde Nabot había sido asesinado, como leemos en la lectura de ayer. Toda esta derrota de Baal, sus profetas y sus proponentes políticos son ahora celebrados por su asunción. El Señor la utilizó para lograr la reforma. Y ahora, en este momento de su partida y gran recompensa al ser arrebatado al cielo de manera corpórea, Él no tiene control de esto. Esto es algo que el Espíritu de Dios tiene que hacer. O sea, ver a quién le serán dados el Espíritu y la profecía del Señor. que significa que mi Dios salva. Eso es lo que significa Elisha. Tenemos también Eliseo, que significa Dios salva. Elías significa el Señor es mi Dios. Eliseo significa mi Dios salva. Y él le dice, si me ves ascender, mi espíritu descenderá sobre ti. y él recibe el espíritu de Elías. Y su manto que se cae, él lo recoge, lo utiliza para separar las aguas del Jordán, así como ya ha hecho Elías. Así que tiene el mismo poder que el profeta Elías. Y en una nueva situación, los reyes que vienen después, de hecho, apoyan a Eliseo. Veremos episodios acerca de su ministerio, de que de hecho, él es capaz de cooperar con los reyes nuevos. Aprenden su lección. Igual necesitan algo de corrección, pero dejan de adorar a Baal. Así que fueron corregidos. Este ministerio profético es bueno considerarlo en la forma en que ayuda a lograr la reforma de una forma mala de religión y quita a Baal y ayuda a los políticos a cambiar. Así que es apropiado para esta fiesta de San Romualdo. Él nació alrededor del año 950 o 951 y la iglesia se encontraba en una situación muy, muy mala porque los papas se habían entremezclado mucho con los líderes políticos de su época. Y los líderes políticos básicamente eran pequeños caudillos. Estaban utilizando el papado unos en contra de otros, a veces matando al papa para poner su propio papa en el poder. El papado en el siglo X fue el punto más bajo en la historia del papado porque se habían acercado demasiado a los políticos. Y eso siempre es un desastre para los religiosos. Lo mejor es permanecer alejados. pero uno de estos nobles caudillos entró en debate con alguien. Lo resolvieron con un duelo con el padre de San Romualdo y Romualdo era el padrino, fue padrino en ese duelo. En esa época usaban espadas y se dio cuenta que al ayudar a matar a alguien al acudir a la violencia había pecado enormemente. Trató de ingresar a un monasterio benedictino y los monjes hicieron con él lo mismo que a San Benedicto. Él quería demasiada reforma y ellos no, así que lo echaron. Así que él fue y entonces inició una nueva rama de benedictinos en campo Moldali y por eso le llamaron a su orden los comandoritas son ermitas, viven en ermitas cerca para poder ir a misa pero pasan su tiempo en sus claustros rezando y en su regla él les llama a hacer de los salmos la base de sus oraciones y a encontrar a Cristo en la oración especialmente en el canto de los salmos. Él ayudó a iniciar una gran reforma entre los monjes y finalmente más adelante sería el tipo de monasterio al que San Pedro también termina yendo y él tenía el mismo tipo de antecedentes. Él venía de una familia noble llena de peleas y él lo deja todo a un lado para incorporar ese monasterio pero también termina reformando a los monasterios que habían caído en mucha corrupción sensual y también los párrocos muchos de los cuales se estaban casando estaban viviendo con sus novios no se estaban casando estaban viviendo con sus novios en las rectorías y él casi es asesinado por tratar de reformarlos y también reformarlos en los monasterios pues había muchos problemas con la atracción a personas del mismo sexo. La reforma de parte de figuras proféticas es algo constantemente necesario es uno de los puntos que todos tenemos que entender que como el Papa dijo recientemente el Papa Francisco la naturaleza humana es inherentemente buena pero es una naturaleza caída y es similar a las frambuesas a mí me encantan las frambuesas a las frambuesas fácilmente le sale moho hongo y se pudre lo dice en el paquete mismo uno las conserva poniéndoles algo de azúcar no solamente impide que salga hongo sino que aumenta el sabor nosotros no somos frambuesas no somos tan sencillos requiere más que azúcar requiere la gracia de Jesucristo él es el que no solamente nos preserva sino nos mejora y de esa forma su gracia nos cambia nos endulza y nos preserva de la corrupción él puede utilizarnos para lograr la reforma en nuestra sociedad en contra de aquellos que aún son discípulos de la violencia y el sexo de Baal y también dentro de la iglesia para ayudar a transformar donde hay una pérdida de fe y moral el señor puede ayudarnos a traerlos de vuelta a traerlos